Música Hola, hola, bienvenidos a su programa Bienvenidos a su canal I'm still mean Su canal Su canal Hello my friends Spoonifellows How are you? I hope you have had a wonderful Week Today Today is Thursday Or Wednesday I have no idea what day is No tengo ni la menor idea de que día es Porque pues para mi ya Como diría el padrino Monday, Tuesday, Wednesday Lo mismo Bueno Estoy muy contenta Y muy tonta Porque no traigo mi celular Para saludar Porque ahora si los trae los títulos A todos los países que tuvieron a bien Vendernos durante estos días Ehm Hay son muchos I'm so happy For all of the countries Who have been watching us I am In shock But I'm also in shock Because Please subscribe If you like us If you like me Please just eat My purple face Ok Tengo grabado ya Ya está para subirse Pero quise Quise ser tu primero Por lo que acabo de ver Este Si me notan así como me dio Sudorosa Es que está aún muy húmedo Y muy probablemente vaya a llover Lo cual no me hace mucha triste If you notice That I'm like glowing Or something It is not glossy No, 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 no It is because maybe It is going to rain And that is not making me happy I do have my block Of la huasteca But I wanted to tape this First And I don't know Which one am I going to Upload first Because I was thinking Because sometimes I do Estaba pensando Precisamente ahí en la huasteca Cuando estaba en la hamaca Así A punto de vomitar When I was en la hamaca Pretty dizzy What is reliable? So now it's kind of That I have nothing to do But be with you And share with you And Try to do something nice for you Más que ahorita Pues bueno Lo que me toca hacer Es estar con ustedes Pedirles que se suscriban Por favor Por el amor de Dios Por el amor de lo que quieran Por quien crean Please subscribe Because there has been another Another Enterprise that told me Nothing Um Well But I was not thinking Only about reliable I was thinking about reliable Estaba haciendo Estaba pensando en que era confiable En todo Estaba en la hamaca Pensando ¿Qué es confiable para mi ahora? What is reliable for me now? Because everything has changed Todo ha cambiado Uh The friendships That I had No And that's fine Because I have another one Um My family Not my nuclear family No mi familia nuclear Is it reliable? Is she? Are they reliable? Some of them Some of them don't What else is reliable For me? An author As I told you The things that I didn't like Como les dije Las cosas que ya no O sea no Para mi ya no Confiable pero al revés Este cuate Dan Brown Ya no Ya me sé la fórmula Ya me sé El secreto Ya me sé Eh Cómo escribe sus libros Es reliable pero al revés This guy Dan Brown But for me Reliable Is John Grishan O Grishan I always pronounce it But I start to get smart After 8 John Grishan Grishan It is reliable Because I have read Like 15 books And I know I'm gonna like it He He writes books El escribe libros Siempre sobre Asuntos legales Juicios Y Muchos de ellos Se han llevado A la pantalla grande Como por ejemplo La firma El informe pelicano Cámara de gas Este El hacedor de lluvia Muchísimas Muchísimos libros De él Se han llevado A la pantalla grande Entonces Yo sé que Él es confiable Para mí Si me regalan Un libro De John Grishan Yo sé que Lo voy a disfrutar La cosa Es reliable Mi esposo Y mi hijo Y mis perritas Ya sé Qué van a ser My husband My son Son They are reliable For example A brand A store I know I can buy online At this specific store Yo sé que puedo comprar online En Sara En Bershka En Pull&Bear En Osho Porque cuando estaba bien Yo iba y compraba Y ya ve que Pula barata Y esto y lo otro Y era suficientemente valiente Como de estar peleando Por un suéter I was brave enough To go On sales And be there Outside a máximo duty With my mother-in-law In front of me And go But now I buy online No quiero decir Que sus precios Sean excelentes Quiero decir Que en cualquier Starbucks Me voy a poder comprar Un té chai helado Con dos shots De expreso Y me va a saber Bien Me va a saber igual Porque estoy franquicia Que no es lo mismo Que las tortas de Pepe Starbucks es reliable For me I'm not saying That is cheap I'm saying That is reliable Because If it's If I want a Starbucks If I am Anywhere I know That I will be able To buy A java chip With one shop De expreso And it will be Same taste Social audio What? I know That you are Going to be Honey Yo sé Que me van a cuchar Then I go Lo siento A mi me gusta Yuridia No tengo que comentar Y Juan Gabriel Sol Pistar Eres ¿Cuál cosa? I don't know If you know Who Yuridia Y Juan Gabriel Are But I like them A lot So Those are My YouTube Texts Ok Then I start To think About TV Open TV Yo voy a empezar a pensar En la televisión abierta ¿Es confiable? Por supuesto Que no No Jamás 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 He sido confiable He estado tolerando Un presidente Que ni siquiera Quien no lo puso Espero que no Vengan a hacer algo No Televisa ¿Por qué? No sé Nadie lo quería Nadie ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de que no Hablaban del movimiento? ¿Se acuerdan de que cuando Hablaban del movimiento Decían que no Hablaban de revoltosos? Bueno Bueno Hablaban de política Pero no La televisión abierta No es confiable Pero los reporteros De la televisión abierta No son confiables Tercerrado No es confiable Televisa No es confiable Intervista Es confiable ¿Ya vieron lo que Nos puso martelchef? Then I start thinking On YouTube And then I say Am I reliable? But that is something That It's up to you Eso es algo que Les toca a ustedes Decidir No a mí Y lo empece a pensar En marcas Then I start to think About brands Any kind of brands For hair For your skin Beauty And I start thinking I mean reliable that Am I always going to count That any kind of product At least is going to be The same quality Then obviously Are some drama channels Reliable Or are the drama channels That reliable Son los No tienen un sinónimo Para drama Son los canales De Escándalo Canales de Investigación Los de investigación Sí De Drama Relajos O sea confiables No Algunos Si quieren saber Pregúntenme Y les pongo aquí Y les pongo aquí el link Ya esto me fui ¿Son los influencers Confiables? ¿Son los influencers confiables? Some of them And I was In shock I was I was Shock I was In shock Me quedé En Shock Así Así En shock Cuando vi La respuesta A mi respuesta Sobre Esta niña Lucía 1185 Visitas 1185 VIEWS Y I had No idea If I should cry Or be happy No tenía ni idea Si ponerme a llorar O poner feliz Porque no es el tema ¿Saben? No I'm going to become a drama channel We go through drama Every day So say no No They are not reliable And they are not only reliable They are liars I'm sorry I had to say that I unsubscribe For of this girl Yo me desuscribí O sea, ya no supe nada De esta chica Hasta que alguien Me mandó un link De su último, de sus últimos dos videos Y que me enojo otra vez Digo yo, ¿por qué me enojo? A ver qué me importa Pero me enoje Porque ahora ya cambió Su manera de decir las cosas Ahora dijo Vamos a hablar de responsabilidad Y yo dije Wow, qué bueno Entonces empezó a decir Que sí Y pues bueno Ahí a nadie le ponía Una cabeza Una cabeza She empezó a decir Ok, we're going to speak About responsabilidad And I said Good And she started saying I know that nobody Put a gun in my head I know that I did my choice I know that And I was like Good But then she started to say But you know Fifteen year old Girls or guys Are so So innocent So Influenzable 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 Eso Los chicos de 15 años Son tan Influenzables Que yo Lo que estoy haciendo Es dándoles las estrategias De marketing Que tienen las empresas Para que no caigan En sus redes What I am doing here Is to give you Me That's what she said Me I want to give you The All the Things And strategies And Because She said I wish I had I have had Someone like Me Or Channel Like Make up your mind That could have Help me Dijo Hubiera querido Que a esa edad A los 15 16 Cuando estaba con su La cuestión consumista Esta Y su ansiedad Que alguien Me hubiera Dicho Que alguien Estaba como yo Diciendo Make up your mind Que hubiera existido Un canal como este Porque para esto Yo estoy aquí She literally Dice That is what I am here for For the Teenagers Because my mom Used to talk to me No matter if she was tired She 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 used to talk to me That just doesn't make any sense What kind of society Are we En que clase de sociedad Nos hemos convertido Que A una niñita influenciable Con una enfermedad difícil A la que yo leo decir Soy una carga para mi mamá Soy una carga para mi papá Están Decepcionados De mi Y me quedo yo pensando She says I'm just a burden I'm worthless They are just Carrying with me They don't love me And I go like My god There has to be Someone To tell her That she's wrong But my point here Is that we need To have This communication Or this Just this communication We need to be able To speak With our sons And with our daughters More than ever No matter if you're sick No matter if I am in this In this chair And then after After doing my tape I go like this And I sleep My son comes And we speak Because he meets He meets that I am not going to view That Perfect world For him Nunca vamos a construir Unos Un mundo perfecto Para nuestros hijos Eso es lo que quisiéramos Pero no No va a suceder Nunca Lo que podemos hacer Es darle armas Un cuchillo Un martillo Un bate de béisbol Tenemos que saber Decirle Y un consejo Porque Esto de la adicción Al maquillaje Es como cualquier adicción Nada Nada es bueno En extremo Y even if it is white Or if it is totally black It's not good You have to find a place in the middle In peace But you are not going to find it that Quick If you don't speak with your son Like about Stupid things like Netflix Netflix No va a suceder Si no hablamos Con nuestros hijos Sobre cosas triviales Como Netflix Entonces dije No Lucía Teper Beauty Así que Tenían 35 mil O 36 mil Personas Que la siguen Yo creo que ya es tiempo De que yo Suelte eso Porque me está Me está haciendo mal Pero dije Vaya Llegó Nuestra salvadora Que bueno Pero eso no fue Lo único Que me preocupó Y si quieres saber Que es lo que me preocupó Se llama Unique Yo no conocí esa empresa Unique Es una empresa Que vende productos A belleza en Estados Unidos Unique Es una empresa Que vende productos Que vende productos En los Estados Unidos Ella Tiene Estos productos Como parte De Su PR Pero A lot Of Companies That you cannot Go And buy Or you cannot Receive Things Unless There is a Represent Un representante A manager That can give it to you You cannot have it And that is not the worst part That I saw And that is what I was watching Eso es lo que estaba viendo ahorita ¿Qué es unique? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es lo que hace? Si quieren saberlo Pregúntenme If you want to know About this Please let me know Because That is something That really Caught my attention She had a palette Of Forty dollars I don't want to lie to you As soon as I remember I will write But there is another girl I'm going to close with this Nicole Concilio Check Nicole Concilio Check it ahí Su chava talentosa Charismática Tiene muchísimos seguidores Bien por ella Nicole Concilio Hizo Kylie Jenner Así Nicole Concilio Jamás Ha Dado Una Mala Crítica Una Mala Crítica Sobre Ninguna De las colecciones De Kylie Jenner A mí Mis alumnas No mis alumnas Las mamás De mis alumnas My dance moms Me preguntaba Oye es que mi hija Le encanta este programa They used to ask My daughter Bags She needs to watch This program Dance mom What is your advice? And I was like Well I'm fun as well But I was fun About the coreografies Entonces lo que yo les decía What I used to tell To my dance moms Or what I used to tell Lo que yo les decía A las mamás De mis alumnas Es Veanlo juntas Watch them Together You better watch With With your With your daughter Mejor vela con tu hija Vela porque Si no va a encontrar La manera de verla sola Y Y nadie va a estar ahí Para decirle Esto está bien Eso está mal Entonces realmente Prefiero Que Que mi Mi hijo Mi hija Mi niña Mi estudiante Tenga por Tenga la influencia De una persona Que no miente Que no engaña Que no dice Tonterías Que No sé Cómo llegaron Esas cosas Ahí Porque Hay todo un Relajo Detrás de Younique Como detrás De Monet There is a Whole Scandal About Younique Y Monet If you For any kind Of circumstances Are at the hospital Please remember That we love you Si tú Por cualquier razón Ahorita estás en el hospital Recuerda que te amamos Que eres más fuerte Que eres Y que vas a regresar A casa Ahorita Voy a grabar En un ratito Nada más Que me recuperé Y que limpio La Pepsi Que tire Este El torneo El El sorteo En vivo Como la otra vez Lo voy a meter Todos los comentarios Y a ver Que número sale Y espero que no vaya A Qatar O a Japón Porque si me va a salir Un poco caro Pero no importa Nosotros cumplimos Aquí está la paleta Que después voy a poner Mi Unpupular Reacción About Bad Habitat Y I hope Did you not hate me? La Pepsi No Yo te voy a poner Suerte Ay yo te voy a atacar Porque van a tener ¿Eh? Oh cielos ¡Me amo! Jejeje ¡Aaah! Voy a volver a poner Una tercera Vale ¡Aaah! 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 ¡Aah!